hola curioso curiosa bienvenidos a curiosity tv y bueno hoy vengo a hablaros de este último juego que ha salido tanto en android como en ios que se llama weird arena survival tienes 10 minutos 40 jugadores y el único mapa el juego te da la posibilidad de elegir entre tres personajes y la posibilidad también de elegir diferentes armas es el típico battle royale ahora mismo está en desarrollo y el de ubisoft espero que os guste aquí os dejo una gameplay de una partidita que he echado yo esta mañana y nada pues aquí lo dejo y por favor si tenéis duda lo que sea lo podéis dejar la cajita de comentarios y sobre todo quiero dar las gracias por el apoyo que estoy recibiendo poco a poco que va subiendo el canal de suscriptores y de visitas así que muchísimas gracias a todos y espero que cada día tengamos más calidad en lo que es los vídeos ya que ahora mismo lo estoy haciendo yo solo yo hago yo pienso yo guionizo yo lo monto yo lo hago todo y me faltan horas para hacerlo y nada pero bueno que lo dicho el pedido y voy haciendo diferentes acciones según vaya voy viendo que sé que tiene más apoyo o menos apoyo pues voy subiendo y nada lo que os guste para reventar la la ley y nada y nada más y sobre todo suscribiros estamos ya muy cerquita de los mil suscriptores y habrá una sorpresa cuando llegamos a los mil suscriptores así que lo dicho muchísimas gracias a todos y os dejo con el en la ley en la ley Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.